¿Cómo se puede encontrar en los sistemas informáticos varios entornos trabajando de forma paralela? Es habitual encontrar en los sistemas informáticos varios entornos trabajando de forma paralela. Podemos tener entornos de desarrollo, entornos de preproducción, calidad y pruebas. Cada uno de estos entornos se diferencia mucho el uno del otro y no necesariamente tienen que estar activos el 100% del tiempo. Con lo cual, cuanto más flexible sea nuestra infraestructura, menor serán los costes de la misma. Podemos tener un entorno de desarrollo solamente encendido durante esta fase del proyecto y luego eliminarlo. Esto en las infraestructuras tradicionales representa un problema. La infraestructura de gigas no solamente permite una modalidad de pago por uso en la cual puedo tener varios entornos, crearlos y eliminarlos con un solo clic, sino que también me permite clonar entornos para poder crear nuevos servidores de producción a partir de entornos de preproducción. Esto para SAP HANA es especialmente interesante, ya que los recursos que consumen cada uno de los entornos de esta aplicación son muy intensivos en el uso de recursos de computación. Además, este tipo de funcionalidades nos permite y nos facilita hacer upgrade de versiones de sistemas, ya que nos permite clonar el entorno principal, hacer el upgrade del sistema y pasarlo a producción, reduciendo así el riesgo de la misma.